¿Qué es la feria? Tú sales por la mañanita a la feria y quieres ir un poco mola, cómoda, yo llevo falda pero es pantalón, por si acaso, por si acaso me caigo o estas cosas que he pasado con tantos mojitos y de arriba mola, por supuesto un complemento de Anabí y lo que no nos puede faltar son las gafas de sol, esas típicas gafas de sol que venden por ahí o te las llevas y pasas a las carpas y te las pones como si hiciera un sol de muerte, no, 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 las gafas ¿para qué son? Para ver a la gente, para ver cómo vas, en qué circunstancias, estos son unos pequeños consejos que yo os iré dando, si queréis los vais tomando y si no, pero próximamente os sorprenderé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!